La coexistencia del bien y el mal, narrada por Jesús en la parábola del trigo y de la cizaña, nos enseña por un lado la breve frontera en nuestras vidas entre el bien y el mal, y el esfuerzo necesario para mantenerse junto al bien siempre. Y por otro lado, Jesús explica que la ciega de la cizaña se demora para que haya tiempo para convertirnos. De pie por favor y entonemos el aleluya. ¡Aleluya! 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 Te doy gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con todos ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo, Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo les respondió, de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha, diré a los cegadores, arranquen primero la cizaña y ya te la engavillas para quemarla. Y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso esta otra parábola. Le dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con tres medidas de harina y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas y sin parábolas nada les decía para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Abriré mi boca y les hablaré con parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó, El sembrador de la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo. Y los cegadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El hijo del hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados. Y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. La primera lectura, hermanos, que hemos escuchado del libro de la sabiduría. La sabiduría, este libro, es prácticamente cerró el Antiguo Testamento. De los 46 libros del Antiguo Testamento, este fue el último que se escribió. Estamos alrededor del año 50 antes de Cristo. Es decir, ya está muy cerca el Hijo de Dios para que se encarne. Y está cerrando ya prácticamente unos dos mil años de vida, que son prácticamente lo que nos narra el Antiguo Testamento. No hay nada más grande que tú, Señor, que cuidas de todas las cosas. Así está cerrándolo. Puedo comparar toda la creación, todo lo que he vivido, y puedo descubrir que no hay más Dios que tú. Tú eres el único Dios, el más grande. No eres uno entre muchos. Eres mi único Dios. Imagínense, qué maravilla, llegar a este punto, donde poder decirle, Señor, nada se compara a ti. Tú eres lo más grande. Ya lo he comprobado. Y con esa certeza, descubre el escritor sagrado, una realidad maravillosa. Dice que Dios tiene como fundamento de su justicia y de su misericordia, su poder. Es lo que sostiene su justicia y su misericordia. El poder de Dios. Los griegos dicen, ¿Quieres hacer enloquecer a un hombre? Dale poder. En ese momento, cuando un hombre tiene poder, ni hay justicia y no hay misericordia en muchos casos. ¿Cuánta gente que se le ha dado un poco de poder, se vuelve enemigo de sí mismo, se autodestruye, destruye su familia, destruye los amigos de toda la vida, destruye todo? ¿O estoy exagerando? Lamentablemente, es una realidad humana. No podemos asociar poder con justicia y con misericordia. Pero en Dios sí. Dios se presenta como el Dios poderoso. El síndrome de los medios mandos, así se le llama, el síndrome medio mando, significa aquel que no tiene el poder completo. Por ejemplo, en la línea jerárquica del poder, llámese del Estado, de los militares, los que están en medio, siempre tienen miedo a que se les quite ese poder. Y por eso, los grandes hombres que han lastimado a la humanidad, son esos, los medios mandos. Por eso, el síndrome del medio mando, es aquel que tiene miedo a que le quiten el poder. Y se vuelven tiranos. Porque como se ven amenazados, por todos los que están a su lado, entonces quieren tomar ese poder. Herodes era uno de ellos. Mandó matar niños. Y uno puede decir, bueno, Herodes, ¿qué tenía? ¿Cuál era la amenaza de un niño? Pues lo que pasa que él no era el rey verdadero. No era del estirpe de David. Había comprado el trono. Se había hecho a través de muchas formas del poder. Y tenía miedo. No dormía. Y vivía en esa paranoia de poder tener miedo que le quiten lo que era. Dios no tiene miedo. Podemos llamarlo así. No hay una amenaza. Él tiene el poder. Y el poder de Dios se manifiesta en su justicia. La justicia para el hombre es darle a cada quien lo que le corresponde. Ulpiano. Para los que han estudiado. De ahí, frase a frase, y se genera todo lo que es la justicia. La justicia en la Biblia es descubrir la sacralidad en las personas, en los acontecimientos, en la vida. Eso es la justicia. La justicia es descubrir la sacralidad, descubrir a Dios en las personas, en aquellas que están delante de mí. Descubrir a Dios en los acontecimientos de la vida. Descubrir a Dios en la creación. Esa es la justicia. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Dios nos ve, la justicia de Dios es ver en nosotros la sacralidad. Cuando Dios nos ve, ve a su Hijo. En nosotros ve a su Hijo, porque somos su imagen y somos su semejanza. Y por eso cuando Dios nos ve, nos ve con amor. Y cuando logra ver en nosotros a su Hijo, entonces su misericordia está presente. Por eso no nos puede condenar. Por eso no puede lastimar. Porque está viendo a su amado en nosotros. A través de nosotros, de nuestra vida, muchas veces no tenemos esa capacidad de ver en el otro o en uno mismo el rostro de Jesús. Pero ahí está presente. Por eso cuando nosotros vemos al otro, tenemos en justicia que ver el rostro de Jesús. En los acontecimientos que estamos viviendo, tenemos que ver la presencia de Jesús. Sé que es muy difícil, porque lo he vivido, ver a Jesús en el dolor, en la enfermedad. Sobre todo cuando los dolores no te dejan. ¿Cómo descubrir? Sé que es muy difícil ver en los acontecimientos de la vida al Señor. La muerte de un hijo, la pérdida de un ser querido, el fracaso en tu relación, la traición, el fracaso en tu empresa, en tu proyecto. Y a veces podemos decir, bueno, ¿dónde estás, Señor? Los santos dicen que para poder descubrir al Señor, si tus sentidos no lo manifiestan, lo mejor es que no uses los sentidos, si te pongas de rodillas y le pidas a Dios poder entender esa realidad. Esa es la justicia. ¿Se fijan el cambio? La justicia es poder ver al Señor, descubrir al Señor. Descubrir al Señor en la creación, no haciendo de la creación dioses. El sol no es un Dios, ya está comprobado. Ni la piedra. La creación está hecha para que te encuentres con Dios, como un medio para encontrarte con Él. Hoy anda el neopaganismo, que es ahora otra vez volver a la antigüedad. Ahora resulta que andan ofreciendo sacrificios al sol. ¿Qué no entiendes? O traer piedras, o traer lo que traigas. La creación ha estado siendo manipulada por nosotros, porque no entendemos que tenemos que descubrir en justicia, en una tarde como el día de hoy, o en un atardecer, descubrir al Señor y decirle, Señor, aquí estás presente. Esa es la justicia. Y cuando alguien encuentra en la justicia a Dios, entonces brota la misericordia. Si entendemos el texto del día de hoy. Por eso dicen que Dios, el poder de Dios, se manifiesta en su justicia y en su misericordia. Porque cuando nos ve, ve a su Hijo, entonces brota su misericordia y nos abraza. Y es una maravilla, hermanos, que el abrazo de Dios es a través del Espíritu Santo y a través de su Hijo Jesús. Y nos abraza y nos hace suyos. Y por eso, bellamente, fíjense al final del texto del día de hoy, del Libro de la Sabiduría, ya que al pecador le da tiempo para que se arrepienta. Él lo espera poco a poco. Ahí el Señor, la paciencia es un signo de su justicia. No puede condenar al hombre porque está viendo a su Hijo. ¿Qué padre, cuando su Hijo se ha equivocado, o qué madre, va a decir, no, que lo maten, que lo asesinen, quítenle la vida? A nosotros es muy fácil, se equivocó. Un violador, un secuestrador, denle la pena de muerte. No tienes justicia. Porque la justicia es descubrir, aún en el rostro de un hombre, que para nuestros criterios no merece la vida, para Dios, sí. Y es cambiar la lógica de este mundo porque es descubrir en aquel, en el rostro de él, el rostro desfigurado del pecado y de las consecuencias del pecado es descubrir el rostro del Señor. Y entonces, no tendremos palabras para señalar quién, si es Jesús el que está allí sufriendo, en un pecador, en un enfermo, en un acontecimiento que estás viviendo. Por eso, hermanos, esa es una recomendación, es una semilla maravillosa de vivir en justicia y misericordia para tener esa paciencia y no deliberadamente buscar al pecador para señalarlo, para decirle que no tiene posibilidad de cambio. ¿Quién eres tú para no darle oportunidad a un hombre o una mujer que se ha equivocado? Esa es la realidad de la primera lectura del día de hoy. la paciencia, paciente, fíjense, la misma palabra paciente, una palabra latina, viene de latín, que se dice sufriente. Cuando una persona llega a un hospital y le dicen es un paciente, significa es un hombre que está sufriendo. Dios sufre. ¿Y sufre por qué? Porque nos resistimos a ese medicamento que necesitamos. Oye, ya, abandónate, no estás viendo tu rostro, no estás viendo tu vida, no estás viendo la vida del otro, pero el Señor no violenta, poco a poco nos va acompañando. Hay quien dice, le llegó la conversión a los 50 años. No, hombre, el Señor ya tenía 40 años trabajando atrás de este. Pero ahí estaba, Él constante atrás de Él, presentándole un amanecer, presentándole un ángel allí a su lado, presentándole el fracaso también. ahí estaba el Señor. Pero la tierra no estaba preparada, no se quería preparar para depositar la semilla. En ocasiones, hermanos, por eso, los peores momentos son los más bellos momentos, porque es donde la tierra ya está preparada para recibir la semilla del Señor. Porque si Él se olvidó que era Hijo de Dios, Dios no. Y ahí estaba el Señor, atrás de Él, preparándolo hasta que las condiciones estaban preparadas para depositar la semilla y entonces hacer surgir. Les decía hace unos tres domingos, para mí es una maravilla poder entender esto y leerlo, estos sarcófagos de Ramsés y todos ellos egipcios que en los años, finales de los años 60, encontraron estos sarcófagos y encontraron entre otras cosas granos de trigo. Estamos hablando mil quinientos, alrededor de mil quinientos antes de Cristo y todavía pónganle otros dos mil años más, cerca de tres mil años y medio allí y los granos de trigo allí estaban en esos sarcófagos. Cuando tomaron esos granos de trigo y les pusieron las condiciones, sol, agua, en fin, empezaron a germinar. Tres mil años. Paciente el trigo hasta tener las condiciones. Pacientes el Señor hasta que las condiciones son propicias para que nuevamente empiece a germinar en nosotros la semilla de su amor, de su misericordia y poder entender cuánto tiempo habíamos perdido sin Él. El Evangelio, hermanos, yo sé que alguno está pensando con el Evangelio tan largo el día de hoy, prepárense para la homilía, pero tranquilos, es un texto maravilloso, habla sobre el buen pastor, recordemos que Jesús está hablando del reino de Dios y dice, se parece un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero se durmió y vino otro y sembró la cizaña y cuando empezó a los diez días empieza a germinar se dan cuenta los trabajadores que está creciendo también cizaña y le dicen que no no sembraste buena semilla, ¿cómo es posible? es que un enemigo vino y sembró la cizaña, ¿quieres que la vayamos a cortar? Espérense, este texto es muy familiar, no sé si recuerden cuando a Jesús no lo quisieron recibir los samaritanos, iba de Galilea, Jerusalén, tenía que pasar por Samaria y entonces Jesús andaba buscando dónde quedarse los samaritanos no lo quisieron recibir y entonces fue a prepararles el camino Santiago y Juan y cuando regresan con Jesús le dicen los samaritanos no te quisieron recibir, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo y los quemamos a todos? es solución, ¿quieres que hagamos caer fuego? Jesús le dice, dice que los recriminó así como estos cegadores, ¿quieres que vayamos a cortar todo? tranquilos, no, dejen que crezcan juntos, aquí nadie corta nada, nadie, condenar es una palabra agrícola que significa arrancar, aquí nadie va a condenar, nadie va a arrancar, no he venido a arrancar nada, he venido a salvar, dejen que crezcan juntos y llegará el momento en el que ahora sí nos daremos cuenta cuál es el fruto, la buena semilla y cuál es la cizaña y ahora sí hay que arrancarla, hermanos, es ilógico, el trigo siempre va a ser trigo y la cizaña siempre va a ser cizaña, ¿cierto? eso es en nuestra lógica, pero en la lógica del Señor no, y es lo más maravilloso y es el factor sorpresa de Jesús, me encanta esto, Él está esperando que la cizaña se transforme en buena semilla, se transforme en trigo, que la cizaña deje de ser cizaña para nosotros es imposible, pero no para Él y por eso le da tiempo al pecador, para que el pecador se transforme y si todo mundo pensó que ese hombre o esa mujer iba a morir como pecador o pecadora, Dios no, y por eso su justicia y su misericordia lo van acompañando siempre con tanta tranquilidad y serenidad hasta el momento en el que esa cizaña se transforma en otra cosa y deja de ser aquello que lastimaba. ¡Qué maravilla, hermanos! Es el texto del día de hoy que nos invita a tener y a practicar esa paciencia. Me da mucha lástima que en ocasiones gente que ya no viene a nuestra comunidad y no viene porque viene fulanito de tal o porque viene fulanita de tal o porque no entendiste nada de lo que es el cristianismo. ¿Quién eres tú para señalar a alguien que se ha equivocado? Dime ¿Quién te dio la autoridad? ¿Quién eres tú para decirle mira, allí va el pecador o la pecadora? ¿Quién eres? ¿De dónde? Si el Señor es paciente con él o con ella, ¿por qué tú no? Tienes que ser cristiano y ser cristiano es tener la capacidad de acercarte al otro con la delicadeza que Jesús se acercaba a los pecadores. ¿Cuántas veces hemos escuchado en el Evangelio que le decían a sus discípulos ¿por qué tu maestro se reúne, come con publicanos y pecadores? Jesús los escucha, no he venido no he venido por los sanos he venido por los enfermos el médico viene por los enfermos quiero misericordia y no sacrificios hermanos esta es la vida del cristiano la paciencia de Dios por vivir su justicia y la justicia es descubrir en el otro a Jesús y si amas a Jesús tienes que amarlo en el hermano y perdonarlo si te lastimó o si te ofendió o si fue escándalo para ti no puedes señalarlo y decir te vas a condenar ¿quién? decía una señora es que a mí me excomulgaron ¿quién te excomulgó? ¿le pegaste al Papa? no tomaste una hostia hiciste el sacrilegio tampoco revelaste el secreto de confesión ¿qué es eso? pues ni sabes cómo va a ser pecado nomás los curas si revelas el secreto de confesión esa es comunión no tienen ningún motivo para estar excomulgado ¿quién te dijo a ti? ¿quién te señaló? están equivocados hermanos ni ponemos ni tenemos el poder de poner en los demás un título ni nosotros mismos en teología se le llama ser en redención el Señor le da la oportunidad al hombre para convertirse aún en el último momento ¿qué no estaba uno allí al lado de Jesús? y en el último momento le ofreció el paraíso ¿cuántas veces como sacerdote he ido a ver y auxiliar personas que en su último momento después de que hicieron de su vida todo lo que quisieron y al final el Señor tiene la delicadeza de enviarle un cura y al final de absorberlo y se duerme en el Señor como un santo después de una vida no es justo Señor pues hizo todo lo que quiso a mí no me dejas así no estoy diciendo que hasta el final se tenga que convertir por favor quiero decir que la misericordia del Señor nos sorprende porque si ese ya se había acostumbrado a ser pecador Dios no y Dios lo quiso recibir purificándolo para que llegara delante de él con el rostro de su hijo eso es la maravilla esa es la oportunidad que el Señor nos da y hermanos vivir en esta realidad es como esa semilla tan pequeña de mostaza que es la más pequeña pero cuando germina es la más grande el reino de Dios hermanos se da con una palabra tan pequeña pero cuando se deposita después es la más grande con la cercanía con la delicadeza con el buen trato con el buen gesto con el perdón esas pequeñas cosas construyen más que todo el material que podemos utilizar para levantar un edificio el reino de los cielos es semejante una semilla de mostaza una llamada a alguien con el que te has distanciado un gesto tan cercano de alguien de decir no te preocupes esas pequeñas cosas hermanos hacen que el reino de los cielos vaya germinando y vaya quitando la cizaña del corazón de aquellos que están a nuestro lado por eso podemos hacer tanto bien y es necesario invocar al Espíritu Santo la segunda lectura hermanos llévensela a su casa por favor hay cosas que hay que decirle al Espíritu Santo que pida por nosotros porque nosotros pedimos lo que queremos pero muchas veces no lo que necesitamos el Espíritu Santo pide lo que necesitamos y no solamente lo que queremos porque a veces queremos realidades y cosas que no estamos preparados para vivir y entonces se transforman en realidades muy lamentables para nuestras familias invoca al Espíritu Santo pídele a Dios la gracia del Santo Espíritu para que te abra tu mente y tu corazón para que puedas ver con justicia y descubrir la sacralidad a Dios en las personas en los acontecimientos en la bella creación y no los lastimes más pero sobre todo vivir en justicia hermanos es vivir en misericordia ama perdona ofrece lo mejor que tengas es un camino tan corto el que vas a recorrer en esta vida que no vale la pena echarla a perder con odio con rencor o con tristeza no vienes a este mundo a esto hoy el Señor a través de la palabra dígame si no es maravillosa nos invita nuevamente a tener una nueva mirada para que de esa mirada en el Señor podamos sacar lo mejor que tenemos y nos demos cuenta cuánto bien nos hacemos cuando permitimos que la misericordia del Señor brote a través de nuestras palabras de nuestros gestos y de nuestras actitudes de toda nuestra vida por nuestros poros dejemos que la misericordia de Dios vaya a aquellos que están a nuestro lado no andemos hermanos rechazando a aquellos que se han equivocado acércate pide por ellos ofrece tu comunión tu cercanía y tu amistad porque en el camino dice Santiago por un pecador que se arrepienta por tu causa entonces tendrás la vida eterna por uno y espero ya llevar más de uno ahora me cumple pero cuánto bien podemos hacer si a través de nuestra vida podemos llevar a Dios a alguien que está a nuestro lado hermanos esta palabra del Señor es una semilla que se lanza ojalá que tu corazón sea una tierra dispuesta para recibirla y vivir en justicia y misericordia ya no pierdas el tiempo no vale la pena cánsate de amar cánsate de ofrecer lo mejor que tienes la recompensa es en esta vida y es en la otra en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo